Vamos con la última hora de distintos jugadores del Real Madrid, novedades muy importantes. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual voy a actualizaros cuál es la situación por la que pasan distintos nombres propios de la actualidad del Real Madrid de cara a todo lo mollar de partidos que llegan para las próximas semanas, ¿de acuerdo? Porque tenemos situaciones varias que hay que comentar y donde además, aparte de la parte informativa que tenemos encima de la mesa, voy a dar mi opinión al respecto. Comenzamos en primera instancia con la situación de Dani Carvajal, que era duda de cara al derbi, y pues bien, es baja por lesión muscular, se va a perder el derbi, se va a perder también el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas el próximo 27 de septiembre, y tal y como dice Carlos Rodríguez de Onda Madrid, lo tiene difícil para estar ante el Girona, su objetivo clave sería estar el próximo 3 de octubre ante el Nápoles, es decir, lo va a intentar el próximo 30 ante el Girona, partido duro, porque el Girona además se nos está dando bastante mal últimamente, y el gran objetivo clave a nivel marcado en rojo para Carvajal es el 3 de octubre, Champions, próxima parada ante el Nápoles, ¿de acuerdo? Por otra parte, no es el único nombre propio del cual hay que hablar, porque hay otros nombres clave, que además, pues son súper relevantes de cara al equipo. En primera instancia, vamos a hablar de Vinicius Jr., que hizo ejercicios tal y como dice Carlos Vicente en marca con sus compañeros, no así el partidillo, lo tiene muy complicado para llegar al derbi, y por otra parte, Arda Giller hizo la primera parte del entrenamiento con el grupo. Ha vuelto, pero en una parte, digamos que no ha hecho todo, poco a poco va encontrando la dinámica. Aquí en este caso, Carlos Vicente informa de que el objetivo es el Girona, por parte de Carvajal, y luego, ahora os voy a dar algo más de Giller y de Vinicius, pero con respecto a Bellingham, se ha estado hablando también, y de cara al derbi, en principio debería estar, ha tenido un problema estomacal, pero no le debería impedir jugar el derbi ante el Atlético de Madrid, así que calma con respecto a Jude Bellingham, que en las redes sociales habían saltado las alertas. Pequeño proceso estomacal, problema, ya está, ya está. En principio va a estar contra el Atlético de Madrid. Vale, y con respecto a Vinicius y Arda, ellos tienen la expectativa, tienen la idea de poder jugar ante la Unión Deportiva Las Palmas. A ver, yo os dije lo que os dije, que Giller iba a volver el próximo lunes, ahora ha vuelto antes, los periodistas van informando de las cosas, yo no es que tenga información, ellos van informando y los procesos se dan como se dan, pero el objetivo tanto de Giller como de Vinicius es intentar estar el próximo 27 de septiembre, es decir, el próximo partido después del Atlético de Madrid, intentar estar tanto Vinicius como Giller. En fin, muchos nombres propios, al margen del tema de Militao y Courtois, que es todo para mucho más adelante, el foco está en Carvajal, Vinicius, Giller y en menor medida claramente en Bellingham, que ha tenido ese proceso estomacal. Todo ello en la previa de un derbi, donde esperemos que el Real Madrid de su máximo consiga la victoria, partido importante para evaluar el momento futbolístico del equipo, el nivel competitivo, es el rival más fuerte hasta ahora al cual se ha enfrentado, claramente un partido muy especial, así que muy importante dar una buena imagen y conseguir los tres puntos. En fin, esto es lo que tenemos con respecto a los distintos nombres propios, como siempre chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto, que sé que hay mucha ilusión con Giller, me lo habéis comentado en vídeos anteriores, Vinicius, que tenéis también muchísimas ganas de que vuelva, cómo veis el tema de Carvajal, hasta qué punto pueda afectar al equipo un jugador que estaba en un muy buen momento de temporada, a quién pondréis ante el Atlético de Madrid por Carvajal, que eso es algo que va a estar ahí, no sé si será Lucas, yo creo que debería jugar Nacho en el lateral derecho, en mi opinión, en un partido duro como va a ser el partido ante el Atleti, en fin, muchas cositas que quiero que me comentéis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.